Y un saludo para toda la raza, de Guancho Rey, secanteca, seguro que se oigan Voy a cantarles un corrido pimentado Lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaban charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaba Y aquellos campos no dejaban ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron a avisar Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pistola en mano se le echaron mi amor de toro Que les gritaba estoy borracho y soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón Seguro que se oiga Seguro que se oiga Ya las campanas del santuario están doblando Todos los cielos se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto se lo llevan a enterrar Crece la milpa con la lluvia en el potrero Y las palomas van volando al peregrano Bonitos toros llevan hoy al matadero Que buen caballo mamontando el caporal Que en una choza muy humilde llora un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Solo su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su juan Y aquí termino de cantar este corrido De Juan Ranchero, pretenciero y jugador Que se creyó de las mujeres con sentido Que fue borracho, parrandero y jugador